La visita a Indotel, que será también acompañada de una entrega de este documento en el Palacio Nacional, dirigida al presidente Medina, está hecha en forma de carta abierta al presidente de Indotel, Jereón Santos, y al presidente de la República. Y es demandando el cese definitivo de un silencio pertinaz y inexplicado, subrayo inexplicado, no inexplicable, porque puede tener explicaciones, pero ellos no han dado ninguna explicación sobre esto, sobre el tema de Antena Latina y Antena 21. Ellos están en pleno conocimiento de que esa operación fue una operación ilegal, ilícita, no hubo licitación, esa operación fue una operación subvaluada a las acciones, la del 47%, hay una usurpación de la administración, un hecho insólito, porque estamos frente a un patrimonio nacional, Indotel tiene toda la prerrogativa para dictar si es una operación autorizable o no autorizable, y ha guardado silencio. Esta es, creo, la tercera o cuarta vez que venimos aquí a Indotel, que le planteamos el tema de los plazos. Ellos dijeron que esperaban solo el informe del Congreso. ¿Cuánto hace ya del informe del Congreso? Yo quiero decir dos cosas sobre esto, y quiero que me lo atribuyan a mí. Yo asumo la responsabilidad plena como persona, y este comentario ni siquiera se lo pueden imputar, ni siquiera al despertador, aunque lo estoy haciendo, porque lo quiero asumir de manera personal. Yo sé lo que implica, es decir, en un canal donde se está cuestionando al dueño del canal, yo sé lo que implica estar en contra del dueño. Y lo que estoy haciendo es ahora estando en contra del dueño, si él lo quiere considerar así. Y yo sé lo que eso significa, y lo asumo personalmente con todas las consecuencias. Lo que ha pasado con el caso de la venta de las acciones de Antena Latina es una vergüenza a este país. Eso es un atropello y una barbaridad contra el pueblo dominicano. El Indotel está apoderado hace más de un año de una operación que a todas luces no es una operación transparente y bien hecha. Y la comisión liquidadora del Banco Central, actuando de manera vergonzosa, cogió el dinero nuestro del pueblo dominicano y pagó cientos de miles de pesos en unos espacios pagados en los cuales decía que iba a dejar sin efecto la venta de las acciones de este canal, el 47.5% de las acciones que son del pueblo dominicano. Después que un informe del Senado de la República establecía que habían sido vendidas de manera irregular y subvaluadas. Entonces, después de que con el dinero nuestro, la comisión liquidadora de Baninter publica en los medios de comunicación que va a tomar esa decisión y seis meses casi después de publicar eso con nuestro dinero, entonces el director ejecutivo de Indotel le dice a Narciso Isaconde que eso solo fue en los periódicos que la comisión desistió. Oye, coger el dinero nuestro para publicar esa farsa en el periódico, pero no notificarle a Indotel nada porque Indotel tiene el expediente para aprobar la venta. Se supone que cuando cogen el dinero del pueblo para pagar espacios y decir la comisión liquidadora del Banco Central y por eso es que yo digo que en el Banco Central han actuado de una manera truculenta y responsable con todo lo que tiene que ver con la liquidación de los activos de los bancos quebrados. Entonces, coger nuestro dinero, repito, pagar unos espacios diciendo que se va a dejar sin efecto esto, pero no notificarle a Indotel absolutamente nada de eso oficial es una farsa y una irresponsabilidad que no tiene parámetros para los dominicanos. Pero sobre la operación en sí, cuando quiebra, cuando quiebra Baninter, que es dueño de la mitad de este canal en ese tiempo, que esa mitad pasa a ser del pueblo dominicano porque fue el que pagó la quiebra de Baninter, dice, dice el Senado en su investigación que el Banco Central se dio de manera regalada una parte de sus acciones para que el socio privado mayoritario en este canal para que se convirtiera en socio mayoritario, para darle la administración de este canal. Se la dan. Después, se vende el 47.5, la mitad casi de lo que nos queda al pueblo. y el mismo contrato en el cual se vende eso, se le está vendiendo a un tercero. Presentarme al Banco Central, la compro hoy y hoy mismo se la vendo a un tercero. ¿Verdad? Todo eso irregular y violatorio a todo porque incluso el propio contrato de venta del Banco Central establece que no se puede modificar la composición accionaria ni nada de la administración hasta tanto Indotel no apruebe eso. Indotel no lo ha aprobado y se están haciendo los pendejos todos. Danilo Medina se está haciendo el loco con eso. Indotel se está haciendo el loco y cuando viene a ver pararemos regalando la parte del pueblo dominicano en este canal regalándola y cuando viene a ver también el pueblo tendrá que hacer una colecta para darle dinero a los que se han quedado con este con esas acciones. A mí no me importa si es la última vez que hablo por este canal. Aquí se ha tratado de que uno no diga esto. Se ha tratado de que uno no lo diga. Ahora a quien les habla a ustedes eso no se le puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me puede pasar a mí? Que me saquen. Se ha querido que nosotros defendamos esa barbaridad. Yo no defiendo eso y no me paso todo el tiempo criticando a todo el mundo aquí. No me paso todo el tiempo criticando las cosas que son faltas de transparencia truculentas. Entonces los truculentos lo falto de transparencia solamente lo puedo criticar cuando no tiene nada que ver con el entorno en que me desenvuelvo. No. No negocio eso. No negocio, no defiendo eso. Y no estoy de acuerdo con eso. Y creo que si aquí hubiera decencia y si este gobierno tuviera algo de decencia y de ética y de moral como lo prometió Danilo Medina esa operación ya no anduviera pululando por ahí. no anduviera pululando. Eso es una barbaridad. Y no me importa, lo repito y lo asumo de manera personal. No se lo cobren a Fernando Jalbón ni a Alicia Ortega ni a a mí. Si me quieren poner impedimento de entrada a este canal que me lo pongan. No entro. Pero no me voy a chupar esa. No voy a asumir aquí la posición de un paquete de irresponsables que ustedes lo ven acabando con todos los otros y entonces lo que le toca a ellos podrido al lado y no lo dicen. Eso no lo acepto. Entonces yo creo que es tiempo aquí de que cada quien asuma su responsabilidad. El Senado ya emitió un informe claro y preciso sobre toda la truculencia y barbaridad que se han hecho con todas esas negociaciones. El presidente Danilo Medina lo conoce, el director de Industria lo conoce, todo el mundo lo sabe y la gente del Banco Central también que son los principales responsables de esta barbaridad, pero todo el mundo porque este país se ha puesto de una manera que se puede ser presidente y sinvergüenza al mismo tiempo y no importa nada porque como vivimos en una en una jauría de sinvergüenzas del suelo sinvergüenza no importa nada y se quedan con la cara dura frente a la indignidad. Bueno, por si acaso no puedo entrar mañana a este canal me despido de ustedes y el lunes me despido por si acaso y no me importa eso en absoluto de otra cosa se vive.